Buenos días, buenas tardes o buenas noches no importa el horario que me estés viendo te agradezco tu atención empecemos con los cuidados de pez monja si no sabes cuál es el pez monja deja de dar un acercamiento este este o este que estás viendo este, esos dos esos tres mejor dicho ok es un buen país para el acuerro de principiante ya que se trata de una especie poco exigente sin embargo es muy sensible a la enfermedad de punto blanco alcanza a medir 5 centímetros de estatura bueno, la altura mejor dicho no requiere tanques muy voluntarios condiciones de agua pH 6 a 8 agua blanda a dura temperatura temperatura de 20 a 26 centígrados aunque prefiere los acuerros dotados de la luz de luz se adapta bien a los acuerros iluminados no es una especie exigente en el entorno de las condiciones del agua le gusta vivir mucho en grupo ya sea de su misma especie o de otras especies me gusta también que sea rodeado por plantas ya sean artificiales o comestibles pero yo prefiero más esas artificiales también porque te duran más tiempo no contaminan el agua y como bran se ve muy bien sigamos también es aconsejable dotar aparte del tanque de un filtro potente que aporte cierta corriente ok o sea a lo que me refiero es que mmm como te explico a lo que me refiero es que tengas un filtro potente para que te dure mucho de agua que no la tengas que cambiar tan seguido y que acomodes en una posición contra la pared bueno contra el vidrio para que no rebote o lastime dos veces como verás es mucha corriente entonces al pegar contra el vidrio se va rebajando un poco la corriente como bran mmm bueno no sé si me no sé si me entienden pero así ok es un es un pez muy tranquilo no no busca agredir a ningún pez como verán yo aquí tengo un pez ángel bueno peces ángel guppies betas ahí está escondido en el filtro donde están los peces gatito acá hay otro pez beta tengo los modi que son estos negros ese negro los gatitos no sé por dónde estén no nos veo en fin bueno eso espero que les haya ayudado gracias por tu atención amigo o amiga si te gustó este video ponle pulgar arriba si no te gustó ponle pulgar abajo por favor no olvides comentar no cuesta nada comentar déjame tu opinión déjame tus dudas tus preguntas yo te responder ok gracias por tu atención hasta luego bye y no olvides suscribirte bye no